de esta noche, es el sacerdote Francisco Javier Gómez, es el sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Torreón, Coahuila. Suspendió una misa, una boda, porque estaban grabando video, como si esto no fuera algo común ya en estos tiempos, se metió enojado y dejó plantados a los novios. Ve usted, la familia estaba que no entendía y muy molesta porque se suspendió la boda. Mira, estos son mis clientes. No debe estar aquí como padre, nos vamos a encargar que se largue de aquí. Yo me encargo también de eso. ¿Eso qué hizo? No está bien, es soberbia. Mírenlos cómo están, ya les vio. Nos vamos con la bendición de Dios, porque creemos en Dios, pero la Dios es algo que representa la palabra.